¿Qué tal? Buenos días. Está en sintonía la Asamblea Legislativa con los ciudadanos. De esto y más hablamos hoy en República. Bueno, es el primer órgano del Estado y en el que están los ciudadanos de acuerdo a la filosofía política republicana directamente representados en nuestro país. Algunos argumentarían que esto especialmente es cierto desde que tenemos votación por rostro. El resultado de la elección y esta delegación del poder es entonces la expresión de una voluntad que implica lo que consideramos el orden que queremos, el rumbo que deberíamos llevar y las prioridades que deberíamos tener. En El Salvador el 62% de las personas considera que la violencia es el principal problema. Esto, según sondeo de UW-UCA y según la encuesta Latino Barómetro, es un 81% que cree que es el principal problema de nuestro país. Doce meses pasaron ya desde que la actual Asamblea tomó posesión. La pregunta que muchos se hacen es si se ha actuado en congruencia con las prioridades y preocupaciones de los salvadoreños o se ha caído en un faccionalismo ineficaz que lleva implícita una miope visión del país. Para responder a estas preguntas esta semana especial de dos años de gobierno nos acompaña en El Estudio. Doña Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa. Bienvenida, señora presidente. Buenos días. Es un placer tenerla acá. Un placer para mí estar en República en esta entrevista tan importante para nuestro país. Bueno, empecemos quizás haciendo un pequeño balance de estos 12 meses de acción legislativa bajo su presidencia. ¿Cómo consideraría usted que ha sido la acción de los congresistas en este año? Bueno, creo que la Asamblea Legislativa ha sabido llevar adelante una serie de leyes, de decretos que eran necesarios para enfrentar problemas graves. Quizá el más grande, el que más se nota es toda la reforma penal que ha habido para llevar adelante medidas extraordinarias en el combate a la delincuencia, que es un conjunto de medidas aprobadas recientemente que complementan la ley de extinción de dominio, la reforma a la ley del menor infractor y una serie de reformas orientadas a ser más eficaces en el combate a la delincuencia y también más eficaces en la prevención y la reinserción. Por eso podemos decir que ya este año ha reducido los homicidios de una manera impresionante, sobre todo en los últimos meses, que estamos ya prácticamente con un 50% de reducción de homicidios, producto en el último trimestre del acumulado de las medidas anteriores y finalmente el plan de medidas extraordinarias. Ese es un punto importante. Pero también aprobamos el presupuesto general de la nación, que era fundamental para que el país se pueda desempeñar normalmente, aprobamos fondos para el bypass de San Miguel, hemos aprobado medidas de protección de los animales incluso, es decir, que tenemos un conjunto de leyes que están caminando. A pesar de eso también podemos decir que hay una mora enorme respecto a la ley general de aguas, el recurso hídrico sigue sin ser protegido adecuadamente y la reforma a la ley del sistema de pensiones que también requiere de urgentemente que sea reformado. Esas son cuestiones que tenemos ahí pendientes, digamos, de realizar y que son fundamentales. Además de eso, la Asamblea Legislativa ha logrado atraer a la comunidad internacional hacia El Salvador para poner a El Salvador como un punto focal de grandes encuentros. Quizá el más importante fue la cumbre mundial de parlamentarios por la acción global, que vinieron 300 parlamentarios de África hacia Europa, América Latina a realizar sucesiones en nuestro país. Entonces yo creo que es un trabajo intenso, es un trabajo muy importante y que por supuesto debe tener grandes debates porque la asamblea, fíjese que antes sabe cómo le decían a los diputados antes. ¿Cómo les decían? Chivos, porque no hacían nada, solo levantaban la mano. Ahora hay un gran debate, ¿verdad? Pero esa cultura política del debate todavía la tenemos que perfeccionar. A veces los debates son bizantinos, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces son muy importantes. Es decir, extremadamente largos y con mucha meticulosidad a veces en exceso de detalle. Sí, sí, pero eso lo tenemos que perfeccionar, pero lo que nunca debemos dejar de hacer es debatir, porque como usted muy bien dijo, esa asamblea es expresión de la diversidad política e ideológica de este país y ninguna expresión debe ser anulada. Otro avance importante es en el acceso a la información pública, ¿verdad? Estaba viendo un resumen del 2015, la asamblea legislativa está en el tercer lugar de las instituciones que ofrecieron y tramitaron suficiente información pública y yo me sentí contenta, aunque eso por supuesto siempre va a tener como más demandas, pues, pero sí veo muy importante que hayamos mejorado en el acceso a la información pública. Tramitamos más de mil documentos que fueron requeridos a nuestra oficina de acceso a la información y ahorita estamos ahí por entregar algunos que no nos parecía que eran apropiados, pero nos dijeron que teníamos que entregarlos y bueno, vamos a cumplir. Ahora, entonces, volviendo al punto y recapitulando, en la parte de seguridad, por lo menos contrario a lo que muchas personas piensan de que la asamblea es ineficiente o ineficaz, en la parte de seguridad, la mayoría de partidos políticos han acompañado al gobierno en la introducción y aprobación de estas leyes para tratar de reducir la criminalidad en el país. Claro, hoy falta que aprueben los fondos, ¿verdad? Estamos en una seria discusión porque, si bien es cierto, mire qué importante, yo me traje los datos porque la gente debe saberlo, dice que pasamos de tener en enero 24 muertos diarios, a este momento a 11.7. O sea, es una reducción prácticamente de la mitad. Y han habido 352 homicilios, de los cuales 194 eran personas pertenecientes a las pandillas y víctimas que no eran, digamos, personas vinculadas a las pandillas, el resto. Vemos también que las extorsiones han bajado sustantivamente y municipios muy calientes, como Soyapango, bajó de 31 homicidios a 12 en el trimestre. Aquí hay un resultado, perdón, claro, pero faltan los fondos. El Ejecutivo ha planteado, y yo estoy de acuerdo con el Ejecutivo, que hay que aprobar un financiamiento extraordinario para estas medidas extraordinarias. Y ahí pues todavía la oposición, particularmente ARENA, porque los demás sí están apoyando, todavía no quiere concurrir con sus votos para este financiamiento extraordinario que tiene que ver con crear los centros temporales de reclusión para los reos en fase de confianza. Es decir, que no son pandilleros, ni han realizado homicidios, los fondos para la operatividad de la Fuerza Armada y la PNC, su equipamiento, su abastecimiento y su logística, y el tema de las pensiones de las FAES. Eso todavía está pendiente y aprovecho para hacerle el llamado ARENA, que ya no niega los votos, para que, así como aprobamos las leyes, aprobemos los fondos para que esas leyes sean efectivas. Ok, en este punto quisiera precisamente traer algunas declaraciones del diputado, el general Mauricio Vargas, diputado del Partido ARENA, quiero que las pongamos en pantalla. El general dijo lo siguiente, vemos con preocupación que buena parte de estos recursos están destinados para actividades normales y no extraordinarias, ya que si ya están en función, si ya están desarrollando, no deben ser consideradas como extraordinarias. No estamos en posición de darle al gobierno dinero para que lo despilfarre. El pasado jueves tengo entendido que falló también la intención de aprobar los 152 millones de dólares y por lo menos la oposición del Partido ARENA dice que es que no dan los votos porque el FMLN no estaría de acuerdo en crear una comisión en la que esté tanto gobierno, empresa privada y partidos políticos para asegurarse que los fondos son adjudicados y ocupados en lo que deben ser utilizados. Fíjense que ahí yo creo que el general Vargas no se fijó cuando votó por las leyes extraordinarias, ¿verdad? Y por eso dice que la misma tropa que ya estaba es la misma que está ahora. Justamente hemos aprobado sacar de reserva a la calle, o sea, volverlos a reclutar y lanzarlos al combate a más de mil efectivos de la Fuerza Armada que no estaban en actividad. Mil efectivos son mil uniformes, se lo voy a recordar al general, pero él ha dirigido tropa. Mil uniformes, mil pares de zapatos, mil pistolas, tiros, mochila, transporte, gasolina. Se llama en términos militares logística, avituallamiento y alimentación. Para mil hombres arma que van a estar en la calle y que no estaban la semana pasada. Entonces yo no entiendo por qué el general hizo esta expresión. Claro, ahora él ya no es militar, es de arena y tiene que hacer oposición. Y yo a eso atribuyo que obvio el dato de que es una tropa que no está en la calle. Aparte de eso, yo creo que todo lo que sea para mejorar al personal de la PNC y de la Fuerza Armada que ande arriesgando su vida es fundamental. Y luego sobre el ente que propone arena. Para empezar la constitución de la república ya determina quién fiscaliza, quién administra y quién ejecuta. Ejecutan los ministerios correspondientes. Administra el Ministerio de Hacienda, que es el gerente general del gobierno, y fiscaliza la corte de cuentas. Aparte de esto, el gobierno ha establecido un sistema de rendición de cuentas periódico trimestral al Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ¿verdad? Y los planes que está desarrollando se dan en el contexto de las orientaciones dadas por este consejo. Entonces, ¿qué pide arena? Mire, lo que pide arena es una vergüenza. Quiere que creamos con el 1% de los fondos una autónoma donde hay seis votos, tres de ANEP, y lo dice claramente, de ANEP, no del sector privado en general. Como que es partido ANEP. Uno de Comures, que en este caso tendría que ser del directorio que ahora controla el partido arena, y dos del gobierno central. Entonces, es como que el país se endeudara para darle dinero a la ANEP. Entonces, es muy feo que aprovechándose de una situación de emergencia tan grave como la que estamos viviendo, ¿verdad? Se den este tipo de propuestas. Ellos dicen que el fondo de Colombia, que en Colombia hay un fondo. No sé si ha habido esa cosa. Sí, y que era fiscalizado en parte por la empresa privada. No, es mentira. Yo leí ayer el decreto del Fondo de Colombia. El Fondo para Seguridad y Convivencia de Colombia es una partida presupuestaria del Ministerio del Interior y Gobernación, que expresamente dice que es ejecutado por el Ministerio del Interior. Entonces, también nos quieren sorprender con afirmaciones falsas, pero por suerte ahora en internet uno rápido se entera. Fíjese lo que dice el, el, mire, Colombia. Naturaleza jurídica. El Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecón, se llama ahí, es una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior y de Justicia, como un sistema separado de cuentas. No es un aparataje nuevo, burocrático, hablando de despilfarro, para manejar en este caso 185 millones y decía la propuesta de ARENA que los fondos habidos y por haber, porque decía que los fondos ya aprobados también se los pasáramos. Cuando los fondos que se aprueban ya por ley tienen un destino y son compromisos nacionales e internacionales, pero era, yo creo que era como una excusa para no dar, dar los fondos. Yo quiero creer de que es un asunto meramente electoral y que no es un asunto de querer entorpecer en la lucha contra las pandillas. Ahora, señora presidenta, no creo usted de repente que ARENA también se está haciendo eco de una percepción generalizada en parte de la ciudadanía que consideran que estos gobiernos, tanto el del presidente Funes como el del presidente Sánchez Serén, ha sido de los que más abundantemente han tenido dinero y sin embargo el dinero, dicen algunos, no parece alcanzarles y que por lo tanto necesita un poco más de supervisión. Mire, yo en lo profundo del Ministerio creo que ellos hacen eco de las palabras del alcalde Dilopango, que no quiere que combatamos a las pandillas. Ese señor Ruano públicamente expresó que tenía pacto con las pandillas, ahí anda amenazando gente, muy pronto van a ver denuncias, incluso a diputados se ha atrevido a amenazar de que no voten para llevar adelante estas medidas. Entonces yo la impresión íntima que tengo es que ARENA o le tiene miedo a los pandilleros como Ruano o está de la mano con ellos y por eso no quieren votar, porque no hay una justificación clara. Respecto a lo que usted dice, claro, si antes no le daban zapatos a la gente, no le daban uniforme a los niños, no le daban útiles, no le daban alimentación. Entonces, claro, así no se necesita dinero. Y esa fue la lógica del neoliberalismo, un estado de vilucho que no tuviera ni para las vacunas. Ahora tenemos un sistema de vacunación universal en serio. Ahora tenemos un paquete escolar de kinder a bachillerato en serio. Tenemos uniformes escolares en el mismo nivel. Tenemos calzado para los niños y las niñas. Tenemos un plan de reparación de calles y de construcción de nueva infraestructura que ha movido varios puntos hacia arriba al país en el índice mundial de conectividad y también en el doing business, porque hemos mejorado la infraestructura. Para eso se ha necesitado dinero. Los que promueven este tipo de opiniones o bien no viven aquí y no andan en las calles, no han visto los pasos a desnivel, no han visto las carreteras, no han visto la Monseñor Romero y tampoco han visto nuestras escuelas. Ahora el gobierno está empeñado en el programa Un Niño, Una Computadora, porque nuestros niños y niñas deben entrar muy en serio a las tecnologías de la información y las comunicaciones. De lo contrario, aunque sepamos leer y escribir, vamos a hacer analfabetos laborales. Entonces, es muy importante. Pero ¿qué le importaría en la que un niño de un cantoncito pueda usar computadora? Yo creo que no le importa, pero el FMLN y su gobierno sí nos importa avanzar, avanzar en la inclusión económica y social para que podamos llegar a tener un país verdaderamente desarrollado y eso requiere fondos. Ya para cerrar este tema de los fondos y seguir avanzando, el señor Paul Steiner de Democracia Limpia pregunta, ¿podría explicar la señora presidenta por qué dentro de los 152 millones de emergencia hay 36 millones para pensiones del IPSFA? Y quizás ahí es donde de repente mucha gente piensa que por eso es necesario un consejo directivo que pueda supervisar hacia dónde van los fondos. Pues mire, ayer el general Almendari explicó bien eso, de que el IPSFA cuando se firmó la paz se lo acabaron los generales que se jubilaron y todo el plan de desmovilización se lo cargaron al IPSFA y los de la Tandonas que eran los principales se llevaron unos fondos impresionantes que dejaron de financiado al IPSFA. Eso ayer lo explicaron ellos ampliamente y hoy necesitan entonces no sólo una reforma sino un financiamiento de emergencia que el FMLN apoya plenamente. Bueno, ok, con eso ya nos vamos a la pausa, seguimos hablando acerca de estos 12 meses de la asamblea legislativa en este segundo año del presidente Sánchez Serén. 11, porque acuérdese que la sala no nos dejó trabajar un mes. Vamos a la pausa, ya volvemos. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Presidenta Peña, hace unos segundos me decía que no es que el FMLN esté completamente cerrado para lograr la aprobación de estos 152 millones de dólares, pero lo que sí no considerarían es la creación de un ente autónomo. Sí, nosotros hemos dejado reunión para este jueves a las 9 de la mañana para hacer una propuesta de verificación que no implique más burocracia, porque para nosotros ir creando nueva burocracia que traga dinero no es una buena medida. Entonces vamos a proponer un mecanismo que fortalezca el Consejo Nacional de Seguridad y que dé la oportunidad de que puedan verificar aún más de lo que ya se verifica la aplicación de los gastos, pero que no pasa eso por un ente autónomo, ¿verdad?, que requiere burocracia, consejos directivos, secretarias, oficinas, edificios, viáticos, etcétera. Eso no nos parece. Más nos parece el modelo de Colombia que se hace una cuenta separada donde se aplican esos fondos y esa cuenta es verificada por un organismo contralor sin perjuicio de que la Corte de Cuentas de la República haga su auditoría, que es la facultad legalmente al fin para hacerlo. Ok. Pasemos ahora a otro tema. La reforma de pensiones, en estos 12 meses lo hemos venido discutiendo precisamente de hace más de 8 meses y en este primer año, 11 meses, como diría usted, de la Asamblea Actual, es algo que todavía está en deuda. Para muchos el meollo del asunto es quizá no tanto de que no necesitemos una reforma, creo que está clarísimo a partir de estudios de Fundahungo, de Fundep, que el sistema privado por lo menos no cumple con lo que se prometió, pero también piensan que la manera de crear este sistema mixto de pensiones no es la manera adecuada, es decir, creen que se están nacionalizando los ahorros de los trabajadores y no se les está indemnizando como ordena la Constitución. Bueno, la indemnización es universal. Hay una ley de indemnización universal que no tiene nada que ver con el sistema de ahorro para pensiones, esa es una primera cosa que creo que debemos aclarar. Toda persona, ya sea que la despida o que renuncie, y esa es una de las leyes que aprobamos en esta legislatura, tiene derecho a una indemnización y luego si ha cumplido los requisitos a una pensión. En el régimen actual, que es un régimen exclusivamente de ahorro individual, lo que pasa es que cuando a las personas se les acaba el dinero, que por lo general ocurre entre los cinco y ocho años después de jubilarse, esta persona pasa a gozar de lo que se llama la garantía estatal de la pensión, es decir, pasa a ser mantenida por el gobierno, pero el gobierno no tiene ningún tipo de cotizaciones para pagar esta pensión vitalicia. En el 2001, cuatro años después de aprobada la reforma, quebró este sistema y comenzaron los endeudamientos específicos para pagar esta pensión. Hoy en día el gobierno paga tanto pensiones del régimen privado como del viejo régimen público, ¿verdad?, por un monto casi de 200 mil personas, ¿verdad?, de las cuales ya 70 mil vienen siendo de lo privado, que al agotarse sus ahorros pasan a ser financiadas por el gobierno. A tal grado de que a este momento es la carga fiscal más grande. Se pagan entre 400 y 600 millones de dólares del presupuesto anualmente para poder pagar estas pensiones. Cuando el presupuesto ya no aguantó y ya no había manera de endeudarse con bonos, ARENA creó el fideicomiso de obligaciones previsionales, que es prestarle dinero a los pensionados para pagarle, perdón, a los cotizantes para pagarle a los jubilados. Pero estamos llegando a un punto de que hasta la capacidad de deuda con respecto a este fideicomiso se está agotando. Se agota en enero, creo, del otro año. La ciudadanía debe saber eso, ¿verdad?, de que ya no puede el Estado ni siquiera hacer uso de la deuda esta que tan criticada ha sido del fideicomiso. Entonces, urge una reforma. Una reforma como la que el gobierno ha planteado es bien importante que sea aprobada, porque esta reforma le da sostenibilidad financiera en el largo plazo a la pensión de todos los cotizantes y mantiene los derechos adquiridos de los jubilados actuales. ¿Qué hace esta reforma? Genera un régimen, de financiamiento para los que tienen pensiones de correspondientes a los cotizantes de uno a dos salarios mínimos y garantiza la pensión fija vitalicia para todos y todas. Y por otra parte, mantiene una cuenta de ahorro individual para aquellas personas que ganan arriba de los dos salarios mínimos. De esta forma, se logra un mecanismo de autosostenibilidad porque los mismos trabajadores van a hacer sostenible su pensión vitalicia y, por otra parte, permite seguir una acumulación individual para aquellos que tienen esa capacidad. de acuerdo a esto y de los estudios técnicos que ya hay, mejora la pensión vitalicia, mejora la pensión de los que ganan arriba de dos salarios mínimos, se mantiene la pensión de vejez, invalidez y muerte, se mantiene la pensión para los sobrevivientes y para cuando no hayan sobrevivientes también se mantiene el hecho de herencia. Tanto en los que queden en el régimen exclusivo de reparto, como para los que tengan la cuenta de reparto y la cuenta de ahorro individual. No hay tales de robo del siglo. El robo del siglo nos lo han hecho cuando se privatizan las pensiones, se establece una comisión enorme para las AFP que se ha comido los ahorros de los trabajadores y, por otra parte, se dolariza para favorecer a la banca. Todo esto mezclado ha generado esa crisis de pensiones que el presidente Sánchez Serén valientemente está encarando. Y metamos ahí también la creación de ese fideicomiso, lo que básicamente crea de facto un sistema de solidaridad intergeneracional. No, no, es peor, eso es peor lo que hicieron que la deuda, porque no es solidaridad intergeneracional. La gente sigue con su ahorro solita y cuando se le acaba, se le acabó. Lo que hace es obligar al fideicomiso a prestar a bajísimos intereses, ¿verdad?, para poder enfrentar el pago que le dejaron al Estado. En este momento no hay sistema de solidaridad intergeneracional. En este momento hay un sistema privado que deja las pérdidas a los trabajadores y al Estado y la ganancia a las AFP. Ahora, señora presidenta, como le he mencionado hace unos minutos, quizá lo que a muchos no les cuadra es la manera en la que se quiere hacer esto, en el sentido de que estos ahorros, aunque se me caben en tres o cinco años, según funde, o ocho años, según dice usted, siempre siguen siendo de los trabajadores. Es decir, hay un dominio sobre esto y al pasar y ser trasladados a la cuenta del Fondo Semilla del Sistema de Reparto Público se extingue, dicen algunos, el dominio que yo tengo sobre esto. Entonces, pocas palabras, estoy siendo expropiado. Y a algunos precisamente no les cuadra esto porque hay un artículo de la Constitución, no sé si es el 102 o 103, que permite que con el afán de buscar el interés común se pueda nacionalizar, sí, pero previa y oportuna indemnización. Es que aquí no estamos nacionalizando nada. Aquí estamos haciendo una cuenta intergeneracional de ahorro de los trabajadores. Por eso, en este sistema, que no es el viejo sistema, esta reforma que proponemos es diferente. Usted se va a poder llevar, aunque esté en el régimen de reparto, sus ahorros. Usted va a poder heredar su pensión. Usted va a tener pensión para sus sobrevivientes, suya, personal. Es decir, que usted no pierde esos derechos individuales sobre lo cotizado. Este es un sistema novedoso. No es como se quiere interpretar una cuenta de ahorro del Estado, es una cuenta de ahorro de los trabajadores, ¿verdad? Que es intergeneracional para que en los flujos todos puedan beneficiarse, pero donde cada trabajador no pierde ninguno de los derechos individuales, fíjese bien, que tiene por sus cotizaciones, ninguno. Pasando a ese punto, hay también algunos expertos que dicen, y de hecho el mismo ministro de Hacienda lo ha aceptado, que esta reforma no es completa o integral, sino que parcial y de aquí a algunos años habría que revisarla. Y quizá por el hecho de que no se tocan los parámetros, es decir, no se toca ni la edad de retiro, ni los años que vas a tener que contribuir, ni tampoco la cantidad de dinero que vas a tener que cotizar. Y que viendo la pirámide demográfica y la realidad actual, si vivimos más tiempo, que definitivamente deberían modificarse. Mire, esta reforma esperamos que dure entre 20 y 30 años. La de arena duró 4, vaya, pero como son benévolos con ellos. Pero yo creo que puede durar entre 20 y 30 años de acuerdo a los estudios que tenemos. Primero, hay que decir que efectivamente nosotros tenemos un bono demográfico que va a generar en los próximos años, ya empieza a darse ese fenómeno, que va a haber más gente en edad de trabajar que ancianos y niños. Eso es una ventaja para esta reforma, dicho sea de paso. Y es cierto que a futuro, con una mejor economía y con un mejor mercado laboral, a lo mejor pudieran cambiarse los años, pero en la actualidad sería un crimen. Miren, la gente que gana 250 dólares, ya se les quitan 10 dólares. Yo no estoy de acuerdo en que les quitemos 15 para subirles la cotización, el supuesto parámetro. O se imagina usted, como muy bien dijo una jubilada en el foro, una mujer trabajando en la maquila hasta los 70 años. No es cierto, pues, en este momento subirle edad de trabajar. Con que de 40 años ya no nos quieren agarrar para el trabajo, va a creer usted que van a durar a los 60, a los 65. Eso es una barbaridad. O pensar que el trabajador agropecuario va a rozar caña de 70 años, de 65 años. Eso es una cosa que solo la dice quien no conoce quizá las condiciones de trabajo de la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño. Es decir, aunque sea técnicamente correcto, es humanamente incorrecto. No, no es técnicamente correcto, porque impide la movilidad laboral. Hace trabajadores improductivos que ya están cansados, que ya no pueden y los van a tener ahí ocupando una plaza que la puede y debe ocupar un joven. Entonces, en Japón, por cierto, a mí me invitaron a Japón, el gobierno japonés me invitó hace como dos años y una de las grandes discusiones era que al haber alargado tanto el sistema de pensiones, hoy los jóvenes no entran a trabajar y los ancianos ya no son tan productivos como para estar en los puestos de trabajo. Entonces, no es solo un problema humano, que ya nos debería de preocupar, porque yo creo que los políticos debemos tener en primer lugar sensibilidad social, pero también es un problema técnico. Es un problema que termina distorsionando más de la cuenta nuestro mercado laboral. Ahora, señora Presidenta, si no se tocan esos parámetros de los que hablamos, también hay algunos expertos que dicen que este anteproyecto de ley no hace mucho por mejorar la cobertura ni tampoco por mejorar la rentabilidad, de tal manera que tengamos una pensión digna, una tasa de reemplazo mejor, esto dentro de la gran categoría de la suficiencia. Mire, realmente se dice mucho sobre este sistema, pero lo que yo sí le quiero subrayar es de que debemos proceder de inmediato a la reforma. De verdad, de verdad, yo aprovecho aquí al pueblo que nos está oyendo y decirles confíen en que sus ahorros no se van a perder, confíen en que garantizan sus derechos individuales porque han metido demasiado ruido y demasiada mentira por parte de las AFP sobre este proyecto de reforma. Las AFP es obvio que deben estar en contra porque pierden sus ganancias, se quedan con la mitad porque estaban acostumbrados a que sin hacer nada se llevan el 20% de los ahorros, ¿verdad? Pero eso no es correcto. Yo quisiera enfocarme en eso porque me da la impresión que dan mucha vuelta y le quiero comentar otra cosa. Cuando se privatizaron las pensiones, se llevaron el ahorro de los trabajadores sin ninguna contemplación a las AFP, ¿verdad? Y eso terminó en que nos quedamos sin fondos para enfrentar las obligaciones previsionales que tenemos. Yo quiero subrayar ese tema porque me parece que estos espacios deben servir para que la gente sepa que no se le está quitando su ahorro, que va a tener igual derecho a, si no llena los requisitos, retirarse, si se muere joven y todavía tiene saldo en su cuenta, va a poder heredar a sus sobrevivientes y si no a los sobrevivientes a quien él deje escrito en su documento y que al permitir la solidaridad intergeneracional estamos garantizando una pensión fija vitalicia superior a la que ahora le dan las AFP a los trabajadores que ganan el salario mínimo. Lo de la cobertura, ¿por qué traje a cuenta esto? Porque si usted gana sin trabajar, ¿para qué va a afiliar? Las AFP ganan sin trabajar y por eso no se han preocupado de ampliar la cobertura. De hecho ya la ley permite, la ley permite afiliar cuentapropistas, pero ¿para qué van a trabajar tanto las AFP si ya tienen el 20% asegurado de los ahorros como ganancia propia sin mover un dedo? Entonces yo creo que estos mecanismos los van a hacer trabajar más y también la reforma amplía las posibilidades de inversión, ¿verdad? En el entendido de que esta reforma va a permitir poco a poco que ya no se siga utilizando el FOP, el fideicomiso, para que queden libres esos fondos públicos y privados que por ley manejarían las AFP porque no los va a manejar el gobierno para ser invertidos. ¿Pero debería ser también el gobierno un esfuerzo de formalización de parte del empresariado nacional de tal manera que más gente cotizara? Claro que sí, también hay que combatir la evasión porque hay un sector de personas que cotizan al Seguro Social y no cotizan a las AFP. O sea que también hay que hacer un esfuerzo de formalización y también hay que hacer un esfuerzo contra la evasión. Ahora, algo más que preocupa también a algunos en este entreproyecto de ley es, si mal no recuerdo, el literal C del artículo 232 que básicamente dice que la pensión también será ajustada de acuerdo a la disponibilidad de fondos que tenga el gobierno, como que si esto entonces va a salir de la caja de Hacienda y no de la caja del fondo Semilla. Y eso preocupa porque dicen, el gobierno por lo menos en los últimos 30 años siempre ha estado quebrado, no, no quebrado, pero con una gran escasez de dinero. Esa parte la hemos corregido del proyecto. En el proyecto que estamos aprobando ya se han incorporado aproximadamente unas 30 modificaciones en base a los debates que hemos tenido. Y esa parte fue mejorada en el proyecto que está siendo sometido a votación justamente por lo que usted dice. ¿Y entonces cómo quedó ahora? Queda de que se va a ajustar, como usted en la ley actual, ¿verdad? Y debe ser obligación del gobierno ajustarla cada año tal como dice la ley actual. Ok. Bueno, con esa idea nos vamos a la pausa, regresamos. Seguimos hablando de estos 12 meses de la Asamblea Legislativa en esta semana especial de República y 8 en Punto. Ya volvemos. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, señora presidenta, siempre para ya ir cerrando este tema, ¿qué tan flexible es el FMLN? Es decir, en este momento, por lo menos el jueves anterior, no tenían los votos, pero podrían tenerlos si de repente escuchan al partido Gana que dice que debería ser voluntario pasarse a este nuevo sistema. ¿Están dispuestos a esto? Y si es así, ¿habrá otro intento el jueves? Mire, estos cambios para que cuadren, porque esto tiene un fundamento técnico financiero, no puede estar sujeto a que unos se pasan al sistema y otros no. Porque para que cuadren técnicamente las cuentas, debe hacerse como deshacer la privatización. O sea, así como obligatoriamente se privatizó, ahora por magisterio de ley se tiene que convertir en mixto. De lo contrario, los flujos financieros no tendrían el resultado esperado. Ok. Bueno, hablemos entonces ahora un poco de transparencia. Recientemente, una demanda interpuesta por el diputado Juan Valiente logró que se revelaran los nombres, o por lo menos que se entregue la lista de los nombres. ¿Por qué había en un primer momento renuencia a entregarlos? Mire, nosotros publicamos mes a mes la cantidad de empleados. Eso ya es público. Y si usted se mete al portal de transparencia, ahí está. Además, la ley de acceso a la información, según nosotros la entendemos, preserva la intimidad de la gente y sus datos privados. Y por eso nosotros nos negábamos a dar la lista, que es lo que él pedía adicionalmente. Pero el Instituto de Acceso a la Información dio una resolución en el sentido de que demos la lista, pero no demos los salarios individuales. ¿Verdad? Entonces, nosotros estamos por cumplir esa demanda. Pero yo creo que es normal que defendamos a nuestros trabajadores y trabajadoras. Me parecía innecesario poner sus nombres hasta el último ordenanz, pero el diputado Juan Valiente quiere saber hasta quién barra en la Asamblea y si el Instituto de Acceso a la Información ordena, nosotros lo vamos a cumplir. Bueno, usted entenderá que el diputado Juan Valiente de repente comprende esto como que si son los dineros de los contribuyentes, deberíamos saber en qué se están gastando y cuánto se le está pagando a cada quien, porque no es nuestro dinero, sino el dinero de los contribuyentes. Y todo eso está en la ley de salarios. Lo que pasa es que algunos, como son políticos menos, no conocen bien todas las leyes y eso hace que caigan en expresiones como las que usted me dice. Porque, mire, tenemos la ley de salario y si él fuera curiosito, se leyera la ejecución financiera del Estado que se entrega el primer trimestre de cada año. Ahí está detallado hasta lo último y la unidad de análisis y seguimiento del presupuesto de esta Asamblea Legislativa hace un resumen ejecutivo para los que no quieren leer el gran mamotreto de la ejecución financiera del Estado. Pero él quiere saber cómo se llama hasta el portero, los asesores ya están publicados, ¿verdad?, que era lo políticamente relevante, pero no hay problema. Nosotros, a pesar de que tenemos nuestras dudas sobre la resolución, la vamos a cumplir. Ok. Bueno, me quedan un poco más de dos minutos, señora Presidenta, pero le doy la palabra para una última reflexión en torno a estos 12 meses o 11 meses, como diría usted, de esta Asamblea Legislativa. Bueno, han sido 12 meses de mucho trabajo, de mucho debate. En mi caso he tratado de conducir bien la Asamblea Legislativa, de seguro he tenido muchos errores, pero quiero decirles de que estamos en el esfuerzo de salir adelante y de sobre todo cumplir lo que el país necesita, que es una asamblea que dé las leyes en el tiempo justo para resolver los grandes problemas del país. Esa es nuestra principal contribución, legislar para resolver los problemas y estamos en eso. Y creo que todos los grupos parlamentarios, de alguna manera, están contribuyendo. Lo que pasa es que hay enfoques distintos, pero también se hace un gran esfuerzo por el consenso. Y yo desde aquí reconozco el esfuerzo de nuestros grupos parlamentarios, quiero decírselo, a pesar de que tengamos debate, porque para eso nos han puesto ahí, para que discutamos y produzcamos las leyes que el país necesita. Y sí hago un llamado a que aprobemos los fondos para el plan de emergencia y que aprobemos la reforma al sistema de pensiones, porque con esto vamos a dar más seguridad jurídica y sostenibilidad financiera al país y vamos a lograr también combatir de manera más efectiva la delincuencia. Esas son dos grandes preocupaciones. La ley del agua, miren todas las protestas que hay por agua, es otra de la mora legislativa más importante que tenemos. Ok. Bueno, señora presidenta, no me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. Gracias a usted por este espacio. Bueno, ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Mayela Mena y Armando Godoy. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidar. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias. 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 Gracias.